Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. Quería mostrarles unas animaciones interesantes que con un pequeño Microsoft, que después les digo si quieren cómo se llama, que quería para que entiendan bien. ¿Recuerdan cuando les expliqué lo del Diod y la rectificación? Para terminar y culminar con el Diod y la rectificación quería mostrarles esto. Les voy a dar clic aquí. Observen cómo en corriente alterna entra por acá. La corriente pasa, de repente no puede pasar. Entonces la resultante sería esto verde, de arriba. O sea, toda la onda de abajo la vamos perdiendo. Esta es con un diodo solo. Esta es la carga que puede ser un motor, un amplificador de audio, una lámpara, lo que sea. Miren lo que pasa. Pierde la mitad. Vamos a detenerla. Ahora la que les expliqué en el video anterior, en los videos anteriores que les mostré, si sigan los videos lo van a ver. Esta es una rectificación que utilice un transformador con tap central y utilice un ciclo para un lado, un ciclo para el otro y con dos diodos rectificamos. Vamos a darle play. ¿Ven? Ven que uno va para allá y el otro va para acá. Cuando uno está abajo funciona este diodo y el otro va a dejar funcionar este. Y la corriente resultante va entrando en el capacitor. Lo va cargando y la corriente final, ven que ya es pareja, es limpia. Porque está cargándose el capacitor con los pequeños pulsos que le llegan siempre, pero en la misma polaridad, siempre positivos. Vamos hacia allá. El capacitor se cargó y acá va a enviar a la carga una corriente pareja. Ven que circula acá, semi-transparente, pero despacito, pero está circulando. Correcto. Vamos a detenerla. Vamos a mirar esta en esta oportunidad tercera y esta es la onda completa. Esta es la más linda. Miren lo que sucede. Cuando el ciclo entra por acá, estos dos diodos, este y el contrario, o sea, este y este, dejan pasar la corriente hasta ese lado. Cuando el ciclo está para abajo, vienen por este lado, ¿ven? Entran por este y sale por el otro. Entonces, no se desperdicia nada. O sea, de la resultante de la onda completa, obtenemos que este ciclo se lo invierte y se lo manda hacia arriba. Entonces, tenemos la corriente que tiene una pulsante. Acá no puso un capacitor, porque si no, no se van a dar cuenta. Pero fíjense que siempre va hacia un lado, hacia un lado. O sea, el ciclo completo se aprovecha. Cuando está hacia arriba, lo tenemos por acá. Y cuando está hacia abajo, lo tenemos de este lado. ¿Ven? Siempre se está aprovechando la... Siempre estamos aprovechando la... La energía. O sea, el 100% de la energía del transformador es pasada a la fuente. ¿De acuerdo? Vamos a ver el último que tengo especial para mostrarles, que es la carga de capacitor. Cuando la fuente arranca, el capacitor está vacío. Observen acá. Yo marqué en azul. Acá lo que sucede con un capacitor de 50 milifaradios, que serían 50 milifaradios. ¿Qué es lo que suele haber en un amplificador? Le doy play. Y ahí está descargándose. ¿Ven? Fíjense cómo se descargó el capacitor. Y está enviando su energía a través de esta resistencia de 64 ohm. Fíjense cómo baja, 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 baja. Hace toda su fuerza y lo está quitando. La línea azul, que es la entrada de voltaje, está cero. Y el capacitor está muriendo lentamente porque tiene una resistencia de drenaje. Recuerden que el capacitor se descarga y se carga en el acto. Se descarga lento, muy lento, porque tiene una resistencia que lo está desdrenando. Pero, ¿qué pasa cuando lo enciendo? Observen esto. Miren acá. 40 amperes. ¿Lo están viendo? O sea, el capacitor se descargó en un ciclo pequeño, en unos milisegundos. Y en esos milisegundos consumió 40 amperes. Ahora, si lo pongo para acá, va a descargar lentamente. Ven acá cómo va descargando lentamente por la resistencia. Si la resistencia fuera más grande, vamos a colocar esta resistencia algo más grande. A ver, un segundo que lo modifico de acá. Así. Ven, la resistencia se va a descargar más lento. Vamos a volver a probar. Vamos a encenderlo. Ahí está, 40 amperes. ¿Lo ven? O sea, el capacitor se cargó con 40 amperes. Y ahora está cargado. Lo descargamos. Y ahí se va descargando lentamente. Si van a ver la luz, la verde, que va a ir cayendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Por eso las resistencias cargan y descargan al capacitor en tiempo. Esta resistencia, por supuesto, no podría ponerla aquí. Porque si hacemos que el capacitor se cargue más lento, toda la corriente circulante que va a ir por acá es la que necesita el aparato, el amplificador o la carga. O sea, se va a calentar mucho y no va a ser ineficiente. Entonces, no nos queda opción más que cargarlo de repente y junto. O sea, por eso nos marca semejante brutalidad. Al descargarse, fíjense esto, al descargarse poquito, ven que está lleno, que está gordo los números todavía, el más y el menos. Significa que se descargó poco. Si yo acá lo enchufo, el consumo de amperaje es 10 amperes. Ven, lo quiero descargar, se va a descargar, menos, lo vuelvo a colocar y ahora me consumió unos 5 amperes. 4, poquito, ven. Porque tarda en drenarse. Pero si esta carga es muy pequeña, vamos a modificarla de nuevo, así lo entendemos. Y le ponemos acá 3 ohm, muy carga, una carga fuerte. El capacitor ahí se descargó mucho. Le damos arranque y nos vuelve a consumir 40 amperes. Y cuando le damos para acá, la resistencia lo descargó rapidísimo. Fíjense lo rápido que lo drenó. Ahora volvemos a colocarlo acá y otra vez 40 amperes. Con esto lo que quiero que entiendan es, cuando modifiquen un circuito y digan, ah, voy a poner una fuente, le voy a poner 50.000 microfaradios. No va. Tengan en cuenta eso. ¿Cuánto me va a consumir este aparato cuando arranque? O sea, sí o sí, el capacitor va a tener que drenar unos 40 amperes. ¿De acuerdo? Siempre recuerden eso. Van a hacer un cambio de rectificación, van a poner capacitores para aumentar, porque me dijo un audiófilo que modifique. Háganlo con cuidado. Si van a modificar un circuito, tengan precaución con estas cosas. La rectificación tiene unos cálculos. Yo les expliqué cómo calcular para poner la capacitancia justa. O sea, el cálculo le da 5.000 microfaradios, pónganle 6.500, 6.800. No 20.000 porque provoca esto. Al menos que tengan la precaución de colocar brutos diodos. ¿De acuerdo? Tienen que colocar acá unos 4 diodos que soporten 40, 50 amperes para cargar un capacitor. Un capacitor, cuando recién está vacío, se comporta como un cortocircuito. Y puede dañar el transformador. Tampoco es tan simple como ir a colocar. Si el aparato tiene diodo de 3 amperes, le pongo diodo de 6 amperes y le pongo mayor capacidad. Tampoco es una opción porque pueden romper el transformador. El transformador tiene que entregar 40 amperes enseguida. Y recuerden que la electrónica y la electricidad no se comportan a lo largo del tiempo. A veces los daños se provocan en milisegundos. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho que hayan entendido este video. Que les expliqué las 4 rectificaciones. Cómo funcionan. Así pueden verificarlas, probarlas y demás. Y entenderlas. Con estos gráficos que aparte de explicarles la matemática y el agua de esto, cómo funciona. Ahora lo ven en una simulación. Este es un programa que compré para poderles enseñar. Cualquier consulta que tengan para hacer, por favor me lo hacen saber. Me lo dejan en los comentarios y les agradezco que estén conmigo. Suscríbanse al canal, así me dan motivo a seguir colocando videos. Muchas gracias y buenas tardes.